y me haga acá como tú te llamas ven pero ven para que salga por internet como te llamo cuando ya no tiene tú tienes 10 años 10 años que tiene como gatito dice que te dice porque tú no está en la escuela porque tu mamá no te apunta tú sabes de matemática tú sabes sumar cuando son 5,2 cuántos años que tú tienes que tú no me dijiste 12 años tú deberías estar como en octavo más o menos en qué curso tú te quedaste en octavo no le estoy preguntando por eso que cuál es su edad huérfano de padres vivos huérfano de padres vivos huérfano de padres vivos duerme donde lo coja la noche y no hay nadie que se haga no hay nadie que se haga cargo de creo que no come lo que le da la gente en la calle no sé si se baña porque imagínate mira de los pies como no sé si se baña creo que no porque siempre le veo los días y le regalan sus zapatillas de su chancletica y después tú lo ve descalzo como que parece que ya ha adaptado a eso pero no tiene no tiene familia claro que sí claro estoy diciendo que huérfano de padres vivos y el mamá y la mamá pregunta cómo se llama tu mamá qué y tu papá ve tan vivo tan vivo y también tiene primas y tío y todo lo dejan así el intercambio y la cuenta a veces y si te descuidas te lleva algo también no ya yo sé está bien gracias entonces a ti te dicen petete yo soy profesor yo soy profesor en inglés usado en inglés no sabes cómo se dice hola en inglés hello what's your name hello se dice hello y cómo se dice cuál es tu nombre what's your name my name is petete mi nombre es petete my name is petete ok petete my name is francisco yo me llamo francisco y tú te llamas petete petete yo me voy ya nos vemos no tengo menudo ahora lo que yo sé que estaban enteros si bien